Vamos a Exteriores con nuestro compañero Ariel Mancilla y la entrevista con el responsable de seguridad del gobierno de la provincia de Córdoba, deciré. Dale, te escuchamos Ariel. Muchas gracias chicos, muy amables. Ministro, ¿cómo le vas? Buenos días, ¿cómo anda usted? Buen día, un gusto. Bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana? El balance que puede ser en cantidad de gente controlada, gente que, bueno, ha tenido que ser llevada a la comisaría. Bueno, en primer lugar corresponde establecer que la inmensa mayoría de los cordobeses están guardando cuarentena. y se quedaron en sus domicilios y agradecemos esa actitud comprometida con la situación que nos ocupa. Lamentablemente siempre hay sectores un tanto renuentes, desconsiderados, que tienen desprecio por las normas sanitarias y por los demás. En ese sentido, 3.609 personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la justicia y al mismo tiempo se secuestraron 81 autos a Ariel. También es bueno, porque hablábamos un poco fuera de cámara, que las mujeres están cumpliendo el recetable con el cuarentena. Ellas se aferran más a esta situación. Sí, sin ninguna duda. Pasa por una cuestión de gran madre, digo por si hay alguna forma, de cuidarse y cuidar a su familia, ¿no? Bueno, puede ser esa una de las razones. La otra es una conciencia seguramente que tiene correlato con el género. Lo cierto es que de esas 3.600 personas detenidas, solo el 10% son mujeres. El 90% restante son hombres, hombres jóvenes que tienen entre 18 y 40 años. Entonces las mujeres son verdaderas promotoras sanitarias, sin distinción de clases sociales ni lugares donde vivan. En los barrios más humildes ahí están las madres, llevando 2 o 5 para adentro de la casa, haciendo respetar la cuarentena, aún con las dificultades que muchas veces ellas tienen. En Córdoba usted lo viene diciendo, digo, no es que hagamos más caso que el resto del país, pero ¿hay un grado de apego a esa necesidad de estar adentro, de hacer caso por sobre el resto de algunas provincias? Los comunicadores sociales, las campañas de difusión, los creativos que ya han hecho los mismos, la fuerza de seguridad con la policía de la provincia de la cabeza y la conciencia de la sociedad que enfrenta un flagelo que está causando estrago en otros países del mundo, ha hecho, y creemos y anhelamos que así siga siendo, que se tome conciencia y que la gente guarde cuarentena. Hoy tenemos una esperanza de ir por el buen camino. Tenemos un norte fijado hacia el 12 de abril, que ayer estableció el presidente y allá vamos, unidos. Unidos. El tema de las cuestiones de tareas, ministro, los más jóvenes son medio reticentes, renuantes a que van a decir, che, yo soy joven, no me voy a contagiar, ¿está eso? Sí, seguramente, claro, por supuesto. La omnipotencia de aquel que cree que los problemas son de los demás, que es joven, sano y fuerte, que sale un poco más de noche, que hace distinciones entre fines de semana y días hábiles, cuando el decreto no lo distingue y, lamentablemente, el virus tampoco. Entonces, nosotros queremos, le damos vuelta a toda esta situación para decir simplemente una cosa, es quédate en casa, por favor, quédate en casa. Dice, quédate en casa. Y ahora casi una pregunta personal, digo, y que, obviamente, la gente que lo está viendo, lo puede tomar. ¿Tiene miedo usted, ministro, o hay que tener el respeto o el miedo necesario para no ponerse en pánico? No, por supuesto que no. Miedo no. El respeto, una situación que ya todos sabemos cuáles son las medidas de profilaxis que tenemos que adoptar para cumplir. Distanciamiento social, lavarnos las manos, el aseo personal, el aseo de la casa, la lavandina, 70-30, como se ha indicado. Bueno, todos sabemos ya lo que tenemos que hacer. Necesitamos buena fe y sentido como es. Sí, Eduardo, te escucha el ministro. Ariel y ministro, buenos días. Dos consultas. Primero, si la provincia de Córdoba, a través de la policía, está secuestrando vehículos a quienes incumplen la cuarentena y después ratificar esto de que el certificado único para circular es desde el primero de abril, desde el miércoles que viene, ¿verdad, ministro? Bueno, dos cosas. Sí, efectivamente, la policía de la provincia está secuestrando automóviles cuando no queda más remedio y cuando la gente es renuente a cumplir con las normas sanitarias. En segundo lugar, en el día de ayer, efectivamente, desde el Ministerio del Interior de la Nación, se ha dispuesto un certificado único de circulación para actividades sensibles. y dispuso una página web para que se baje el mismo. Como era previsible, lamentablemente, esa página web colapsó. La provincia de Córdoba reputará válidos todas las certificaciones que posibilitan la circulación de las personas exceptuadas por la norma, aún más allá del próximo día 31, en la medida que esta página no fluya ni pueda darle la respuesta tecnológica para que cada uno pueda hacer su certificado. Consecuentemente, quiero ser claro, es tan vigente que así permanecerán todos los certificados extendidos para las actividades sensibles que están excluidas de la norma. Perfecto, clarísimo. Entonces, importante información, si la página continúa caída para la provincia de Córdoba, ustedes van a dejar circular con los permisos que, por ejemplo, nosotros de prensa tenemos actualmente, Ministro. ¿Queda claro entonces? Así es, así es. Perfecto. Ariel, no sé si te queda alguna consulta más, si no, ya lo podemos ir liberando. No, no, simplemente, sí, se va Río Cuarto, Ministro. ¿Qué va a pasar en los próximos minutos? El vicegobernador de la provincia, en cumplimiento de las instrucciones que le han impartido el gobernador Juan Schiaretti, va a poner en funcionamiento hoy en la zona de Río Cuarto el COE regional correspondiente a esa zona, que es una unidad estratégica donde intervienen los distintos ministerios, las organizaciones de sociedad civil, los intendentes municipales, la defensa civil, el ejército argentino, la policía, la gendarmería, todos los aspectos críticos que tienen que estar alineados y conducidos para enfrentar cuando vengan los momentos más críticos de la pandemia. Gracias, Benito. Gracias a usted. Eduardo, usted, el señor Ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, el doctor Alfonso Mosquera. Gracias, Ariel. Gracias a la deferencia que ha tenido para esperarnos el ministro y salir en vivo y en directo con Canal 10 y la Crónica Matinal. Muchas gracias.